Bueno, y de acuerdo con la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, en el 2017 han desarticulado ya 14 bandas de extorsionadores sexuales. Los maestros han sido fundamentales las denuncias de los maestros. De igual forma, si un maestro ve que un niño o una niña ya no está rindiendo en sus clases, es un factor de que hay un tipo de violencia en su casa. Los niños necesitan ser atendidos por sus padres, por familiares, pero se puede detectar cuando los niños o niñas, a veces en la escuela, tienden a demostrar una conducta inadecuada. Igual en los dibujos, cuando alguien está, es una expresión artística de la cual podemos observar si hay un tipo de violencia en su hogar, porque ellos son los que van a reflejar en la escuela lo que son en la casa, lo que están viendo.